hola amigos como pueden ver aquí tengo mis ponedoras véanlas las estamos criando en esta criadora la cual está compuesta de un envase de plástico transparente y le hemos echado tierra en el fondo para que se sientan en su ambiente más natural aquí tienen su comida y aquí tienen su agua el comedero le hemos abierto aquí para que puedan ellos entrar ya que es bueno que entren para que la comida se la puedan comer de una forma mejor sé que la idea de los comederos es que no entren pero en esta ocasión los dejamos entrar vean como pueden ver aquí están durante el día así y cuando se pone frío o en la noche se le coloca una tapa la cual tiene unas bombillas para que ellos tengan su calefacción y no pasen ningún tipo de frío ya que estos pollitos cuando son así de pequeños no pueden tener frío veanlos la otra ponedora que les mostré en el vídeo anterior lamentablemente murió amigos no pudimos salvarla ya que estaba débil porque había dejado de comer pero desde que construimos esta criadora no hemos tenido ninguna pérdida esperemos que así siga ya que en la otra forma que los tenía yo con una mallita de metal aquí para que cayera todo lo que hacen para abajo y toda la comida les estaba dando un poco de frío y cuando le ponía la luz sudaban y eso no era bueno amigos ya que deben mantenerse completamente limpios y secos como pueden ver están bastante activos tienen sus buses bastante llenos vean dicen que todas estas deben de ser gallinitas que es raro que salga un gallito entre ellas porque son pollitas ponedoras amigos esperemos que crezcan fuertes y saludables y que todas estas se den ya que como saben perdimos algunas al principio vean esta que está aquí quiere dormir y ahora está rascando la tierra se sienten en su ambiente natural como cuando están libres amigos vean yo creo que esta es la mejor manera de tenerlas para que estén limpias y secas y puedan rascar como si estuvieran al aire libre es como si le tuviéramos la naturaleza en una pecera algo así para que ellas se sientan más confortables vean como les gusta la tierra esperemos que estas once si se nos den amigos le voy a poner la tapa a esto para que vean como es cuando tiene la luz vean amigos por aquí le estamos poniendo vamos a conectarla vieron amigos de esta manera tendrán su propia luz la otra bombilla no se la estoy prendiendo en este momento porque es mucho calor eso es por si la noche se pone más fría pues tengan dos luces en lugar de una vean que tranquilas están amigos esperemos que ahora sí se noten ya que las otras veces no nos ha ido tan bien amigos veanlas vamos a quitar la tapa vamos a quitar la tapa para seguirles mostrando amigos y mucha comida y mucha comida no les puede faltar el agua ni la comida hay veces que yo veo que no se les está llenando bien el buche y les doy granitos de arroz cocido o huevo cocido le pueden dar para que ellas estén más fuertes y no se vayan a debilitar porque si el buche no se le llena se mueren amigos como me pasó con unas que se me murieron antes que eran hermanitas de estas y murieron ya que yo pensé que todos estaban comiendo bien y no, no fue así vean amigos vean esta como le gusta la tierra vean como se está bañando aquí un baño de tierra amigos he notado que desde que hice esta criadora las pollitas están más felices y no están pillando tanto ya que al principio estaban pillando demasiado y yo no sabía por qué era y era porque no se sentían en su ambiente entonces la idea es que se sientan más al natural cuéntenme en los comentarios que les parece esta criadora y si ustedes también la harán para sus pollitos o si tienen alguna idea sobre una criadora mejor no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedan estar al tanto de cuando subamos un nuevo video hasta la próxima y activar la campanita de notificaciones Gracias por ver el video.